pero tú no estabas oyendo el programa yo no he visto a marín pero marín tiene que ser tiene que ser un paluchito porque porque que un varón un macho aquí haya llamado y haya dejado su número para que usted la contaste maria te tiene que ser un malvado maria pierda pasiones una persona que te vio él vive en en tu vida en el bronce y él vive también en el bronce lo único que trabaja en harley entonces él ha llamado él ha llamado aquí con una admiración hacia ti vuelto loco él quiere conocerte quiere compartir contigo y yo entiendo que las puertas del corazón no se deben cerrar ay que lindo y yo estoy de acuerdo con usted entonces él en ese en ese dejo de cariño él nos dejó su teléfono tú me permite que yo lo llame y ustedes hablen ay qué rico que bello no desde aquí es que tiene que tener el teléfono goza mucho irina pero espérate irina y que ay te emocionada vamos a llamarlo vamos a llamarlo lo que no sé el nombre del joven sí pero él lo coge él lo va a coger mira voy a tener ¿Qué yo hago, Mauri, para que no se cierre esta línea? No, dale a la que está en el aire Dale La que está en el aire Le doy dos veces Una vez, la que está en el aire Ahí ya Mariano Ok, quédate ahí Entonces, mira, tengo la línea 2 libre A Mauri Yo que me iba Estamos marcando Aló, espérate, no, espérate, papá No le voy a dar nada Está ansioso No, yo lo que no quiero es que se caiga Pero ella está en línea Ella está en línea Claro Mariano está en línea Mariano, ¿y cómo tú te sientes cuando Tú levantas pasiones así entre los caballeros? Yo creo que usted le trancó, don Coño No, mi amor, no está ahí Su llamada no pudo ser Mariano No, 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 óyeme Yo tengo a Mariano aquí Bueno, pues entonces, ¿qué hago? Venga, maestro, venga, maestro Venga, maestro, que usted es el dueño de este teléfono Venga, el patrón, el patrón Vamos a ver Mi patrón Mira, Mariano 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 Si Mariano 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 Mariano, no te vayas Cuidado contigo, Mariano Yo creo que ya se fue No, ya está ahí Mariano Vamos a apuntar el número de Mariano Ya vamos a ver Espérate, que yo lo que tengo es ser fallado Mariano, ¿me escucha? No, ya se fue No, no, relaje, no me lo digas No, ella está ahí, ella está ahí Señores No, está cerrado Mariano Señores Calma Ella cerró Mariano, llámame de nuevo, mi amor No, no haga eso, por favor No está bien Todo saldrá bien Yo lo que tengo una duda No tenga ninguna duda No, don Ocho, yo tengo una cuestionante Yo tengo una cuestionante Tú temes No, no es que temo No temas El chavo nunca teme El chapulín No le salió el chiste Pero don Ocho y algo Don Ocho y algo A mí lo que no me cuadra No me cuadra El por qué El joven No dio el Instagram Ahorita un cambio Y escúseme el que llame Pero Si tú no lo quieres que lo vean Tú eres fuerte, amor Quizás no quieres que lo vean No es posible Etor Dile a Víctor que cornete Oye, qué pendejo mensaje Oye, qué pendejo mensaje Aló, buenas Aló Nada más, Mari Aquí estoy otra vez Muy claro Ok, ahora, madre ¿Qué haces? No, no, no Venga, venga, maestro Venga usted, maestro Venga usted No le pongo la mano a nada Ese frío payaso Lo difícil Y ya entró el frío No, ya está En 16 está la temperatura Ok Ya no tenemos el líneas Lo tenemos el líneas Ahí, seguro Ahí El mismo Me voy a ver, hermano Silencio, ok Dale, ok Ya sé eso Ajá Y entonces ahora va a tomar Me huele a goya Ya, ya estoy Ok Ay, hola Silencio ya Hola Saludos Ay, qué rico Qué grande eres Esis alto Mariana, te la pade Ah, qué, ok Mira, mira Marion, tú me estás oyendo Sí, yo sé Escuchando Ay Sí, no, pero espérense Manejen sus emociones Por favor Yo tengo 25 años en esto Haciendo todo esto ¿Eh? ¡Otra! ¡Otra! Vamos a caminar toda la cabina Vamos a caminar toda la cabina Y nos manejamos Si nos manejamos Sus emociones Esto se va a caer Se la autobio Se la autobio Hermano Hermano Adelante Adelante Lo primero ¿Cómo es que tú te llamas? Anthony 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 Tal como tú lo pediste Ahí está, Marion Háblale Nosotros no callamos No, oye, Mario Mira, te vi en este programa Que hicieron el mismo golpe Hace un par de meses atrás Mira En el corazón mío Tú te lo llevaste Para tu casa ese día ¿Qué? Así mismo Como todos te escuchamos Así que yo no sé Lo que tú vas a hacer conmigo Y tú me dices un día Nos juntamos Yo tengo toda la disponibilidad Del mundo El soltero Una mamá me dice No di el internet en el vivo Porque no soy un camus Como dice el amore Pero tampoco quiero estar dando eso Así ¿Tú me entiendes? Pero Yo te voy a dar Pero Soy disponible de verdad Trabajo los siete días de la semana Es que tú sabes cómo es así Pero de verdad Que Me interesa mucho Conocerte De verdad que sí No hay ni Tengo un problema Yo te puedo dar mi Instagram Para que tú entonces Te comuniques conmigo por ahí Por el Instagram De recetas de mi tía Porque ahí Por ahí Ok Ah pues perfecto El Instagram de ella Es receta de mi tía Entonces mira Anthony mira que sencillo Cómo surge el amor Yo tengo el día Yo tengo el día Que no te semento ya ¿Cómo es? El mismo golpe Uniendo corazones Claro Ya yo lo tengo Y dije No me voy a hablar No Pero espérate Es un compromiso Forma Recetas de mi tía Oye Recetas de mi tía Ahí es que usted va a escribir Pero eso lo apunte a eso Apunte a eso Y para la gente Que me está escribiendo Ok mira Y para la gente Que quiera conocer El Instagram de ella Ya lo saben que es Porque aquí ya están Los tigres desesperados Ahora Anthony Tú tienes Que hacer un compromiso Formal Por favor Frente a nosotros Como equipo Frente a esta cadena RCC Media Frente al país De que tú Que tú no vas a relajar Con Mariam No, no, no Yo no tengo tiempo Ni edad para esas cosas Cogemos un vuelo Y ya metemos tu mano Allá ahorita Aquí está claro No, no está perdiendo tiempo Y Mariam es de nosotros No, Mariam es de nosotros Porque después Ahorita tú le haces algo Vamos a Nueva York Y quién Y quién nos lleva Esos pastelitos No, profesor Un corazón querido No puede cocinar No Ay No, que después también Y que un corazón querido No puede cocinar Y no, no solamente la comida Sino que después Serta Mariam No, porque por culpa De los muchachos De allá Del mismo golpe Entonces él tiene que comportarse Con postura Mariam Diga mejor Porque tú estás soltera También, ¿verdad? Sí, yo estoy soltera ¿Tú sabes algo? Que ellos dos Lo van a unir mucho ¿Qué? Que son trabajadores Los dos Fíjate que él trabaja Los siete días De la semana Y Mariam trabaja Los siete días De la semana ¿De verdad? Y otra cosa Don Jochi Que lo va a unir Que ambos son oyentes Y fanáticos Del mismo golpe Pero fíjate Mariam Tú trabajas los siete días Porque por ejemplo Cuando Mariam Está en la semana Tiene que estar preparando Y los fines de semana Ahí que arranca El mambo ¿Es o no es? Sí, es así Es así Incluso Mucha gente me ha dicho Ah, pero ¿por qué Me gusta? I love it Con Dios Claro que se logra Pero Anthony Pero dile algo más Porque como que Tú has sido muy parco O es que O es que los nervios Te están traicionando Tan nervioso Tan nervioso Don Jochi Bueno, no, no No te voy a hablar mentira No esperes las llamadas O en consecuencia Me puse palomo Tú me entiendes Pero El hombre enamorado Por eso se tranca Fuera de esto Una realidad Real, real, real Ay, espérate Que se puso palomo Es que lo agarramos De previsto El hombre enamorado Se tranca Confirmado Un hombre enamorado Un hombre enamorado Con Johnny Ventura Tiene un ángel en el cielo Tiene un ángel en el cielo A nadie A nadie A nadie Dime Dime Tú no pensabas Que te íbamos a llamar No, nunca en la vida No, de verdad que no Bueno Pensé que esta llamada Se iba a quedar en el aire Pero no No, criatura Que usted suda, Anthony ¿El bigote o la mano? Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué es lo que se pone en el bigote No suda el bigote? Ay, mi madre Qué llamada Ay, qué Qué loco Tenía así Tenía así Lo que me había hecho El bigote Mira, una cosa, Anthony Vamos a hacer algo, señores Tenemos el teléfono Eh, tenemos que tener el teléfono de Mario Sí, por favor Pero oye lo que yo quiero Yo quiero Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, sí Vamos a darle el chance de estos días Tanto a Anthony como a Mario Para que tengan A sabiendas de las ocupaciones que tienen Que cada uno Hasta el lunes Hasta el lunes El lunes Pero ustedes tienen que Dicen que esté en tránsito el gen El lunes El lunes Somos nosotros Que los vamos a llamar a ellos Y nos van a decir Realmente Qué ha pasado Señores, pero Yo lo que digo es lo siguiente Deje que por lo menos ellos platiquen Por WhatsApp Por teléfono Eso es lo que estamos haciendo Pero ya tiene ese ching de tiempo Que ustedes le han dado Oye, oye Oye lo que pasa Oye Él está nervioso Él no puede hablar Ella me imagino Que todavía está nerviosa Entonces le estamos dando Hoy es miércoles Mira Jueves Viernes Sábado Y domingo Para que ellos Ya en estos cuatro días Ella se da cuenta Si es la intención Él se da cuenta Si ya no es cariñosa Sí, exactamente O sea Hay muchas cosas que pasan En estos cuatro días O sea Tiene que manejar La dinámica No, porque No, no No estamos hablando De eso Sino de que Denle un chisma de tiempo Porque usted tampoco No sabe la disponibilidad De ellos Bueno No, porque Es para que vayan hablando Es para que vayan hablando Es para que vayan hablando Por 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 WhatsApp Por WhatsApp Cuando lo llamemos en Luna Ella no va a decir Mira, ya cada uno sabe Por el color favorito A ella le gusta Comentar ¿Qué? Mandando semolli Claro Yo nada más necesito un día Ok Sí No, pero no sabe Mariana Mariana Tú me vas a decir algo Tú me vas a decir algo Yo estoy Solamente decirle Que si él me escribe Y yo no le respondo Perdón Que si él me escribe Y yo no les respondo De forma inmediata Que tome en cuenta Que yo trabajo Con mis manos Y que regularmente Yo estoy ocupada Oíste, Anthony Que si tú le escribes Ah, no hay problema No hay problema Si tú le escribes Y ella no te responde De una vez Que ella trabaja Con las manos Porque está haciendo Que no te sientas mal Que ella a su debido momento Te va a responder No, espérate No, espérate Ya tú sabes, Anthony Que ella te está tirando Una puya De que a ella no le gustan Los hombres intensos Oíste Que hay unos tigres Nunca intensidad Hay unos tigres Que parece que no tienen Que hacer nada con su vida Y andan ¿En qué tú haces? ¿Por qué tú no me respondes? Ya tú sabes, Anthony Dale su tiempo Porque la tipo Una mujer pagadora Es una indirecta Fuertemente Anthony, discúlpame Anthony Quiero que tú trabajas Anthony Perdón Espérate, espérate Que tengo el boletín No se vaya No se me vaya nadie Anthony Adelante Marian Aquí estoy Muy bien Bueno Entonces Estamos de acuerdo En que el lunes Le pregunte a Anthony Antes de irnos Anthony ¿A qué tú te dedicas? Que se nos olvidó ahorita Se nos pasó Yo hago Uber Él hace Uber Entonces Ya cuando cojan confianza Marian tiene su AirPod Que lo que ella va haciendo Los Kips Ya tú la llamas En vez de estar escribiendo Porque tú también estás manejando No, pero espérate Es buscándole la vuelta Vamos a ver cómo va El asunto Que estos días Profesor Pero el viejo hombre Viene a usted Porque usted le gusta la vuelta Lo que lo que va a hacer Fomentar el amor Lo que tiene ahí Yo creo que ahí está Está Ya nosotros pusimos Lo encaminamos Pues vamos a hacerla Con el jingle entonces Estamos El mismo Golpe Y en todo So Ahí terminamos Ya no está bien Antony Complacimos tus deseos Marian Ahí estás tú también Con una nueva amistad Ojalá florezca el amor Y sí Estás la mente Agradecido Bye bye mi amor Ahora es un hombre Que está enamorado Está entrenado Enamorado Soy un hombre enamorado Mamacita Síguenos en las redes sociales Búscanos Arroba Sol 106 5 FM Lo mejor de nuestro contenido Más cerca de ti Sol 106 6.5 Una estación RTC Miria La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia